Se llama La Carta Abierta, continuamos Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Para todos los borrachos Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, te vas a la carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuestas No necesito respuestas No necesito respuestas No necesito respuestas Muchísimas gracias Vamos a continuar Ay, quedó el tema Por ahí, bueno, me gusta Que atrae a toda la cervecera Por ahí, a toda la gente Bueno, la gente chelera Claro que sí Para todos ellos Así es que vamos a seguir complaciendo Vamos a continuar Vamos a mandar saluditos cordiales Por ahí para mi gente De Tetzacoal, Sontecomatlán Para el señor Juan Hernández La señora María Claro que sí Para ellos Con todo cariño De Romantitla Claro que sí Cuachumo Ejido Benito Juárez Ahí quedó el saludo cordiales Es que vamos a continuar Con más ambiente Más música Saluditos cordiales ¿Qué tenemos? Tenemos más música, carnalito Para que sigan bailando Otro de los temas sonideros Hay para la gente Del Estado de México A la gente de la Ciudad de México A toda la gente Que radica allá Por esos lugares Así es que Se las enviamos, carnalito Para que lo bailen Y lo disfruten